¿Qué es el decreto 2145 de 1999? En el presente año pone a disposición de todas las entidades el aplicativo Messi a través del cual los jefes de control interno deben contestar una encuesta que nos servirá de insumo para dicho informe que presenta el señor presidente de la República. Igualmente para el presente año se pone a disposición la encuesta que va a ayudar a determinar el avance de la actualización del Messi de que trata el decreto 943 del año pasado. Y por último ponemos a disposición una encuesta que va a permitir a este departamento conocer el estado de avance de la implementación del sistema de gestión de la calidad, el cual debe ser diligenciado por las entidades de que trata la ley 872 y con excepción de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional que deberán contestar dicha encuesta a través del formulario único de reporte de avances a la gestión FURAC de que trata el modelo integrado de planeación y gestión. Este aplicativo está abierto desde la expedición de la circular el 19 de enero y hasta el 28 de febrero del presente año. Hacemos un llamado a todas las entidades del estado para que ingresen la información ya que es de vital interés para el gobierno nacional conocer el avance en cada uno de los temas ya mencionados. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.